¡Suscríbete al canal! Hoy hay que celebrar. ¿Cuándo fue la última vez que soltó Anuel y Bad Bunny? ¿Vis que Bad Bunny soltó algo? ¿Cuándo fue la última vez que Anuel y Bad Bunny soltaron música en el mismo día? No me le dé promo aquí. En el mismo día. Oye, está cabrón, es verdad. Es bien raro decir que el mismo día. Está cabrón. Pero es que Dios no me pudo bendecir con tanto, mi hermano. Javier, Lugar, Dave B, Anuel y Bad Bunny. ¡Maldita sea! No, 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 mira. Ovi también. Están diciendo que Anuel volvió al 2018, 2019, 2021, que nadie lo aprovechó, nada más yo. Dicen eso en todos los temas. Dicen eso en todos los temas. No, no. ¡Oh! Pero por ahí escuché que esto está bellaquísimo. Tengo entendido que aquí lo que vienen son, mira. Ahora, el video, si se fijan, si se fijan el video, siete minutos. Es una movie. Ah, no, gente. By the way, antes de... Tengo que decir dos cosas. ¿Me dan permiso? Sí, que tú tienes el mouse. Rápido, no, no. Rápido. Gente, si ustedes le dan like a este video, esto va a llegar lejos. So, y es más para nosotros. Sugieren más a la gente porque nosotros no cobramos las reacciones. So, pues, más suscriptores, más nos ver los artistas y más nos invitan. Pero, y otra cosa, cien pausas. ¿Cuántos son siete minutos de pausa cada diez segundos? Setecientas. Gente, vienen dos mil quinientas, tres mil ochocientas mil pausas. Se lo estamos diciendo desde ahora. ¿Por qué? Déjame decirle el por qué. Porque si no hago eso, Willow, lamentablemente, bloquean el video. Entonces, no lo ven ni tú ni yo. Entonces, no sé qué ustedes quieren. Lo voy a decir más bruto porque esto lo digo muy suave. Mamabicho, aquí hay un botón que dice like. Si tú le das like, este video le llega a más gente. Dale like, por favor. Gracias. Ya le dieron, ya le dieron. Espérate, no le desplay. No, oye, espérame el tema. Pero es pájaro, papi, es pájaro, cariño. Nada más con los goritos que yo escuché en los... A mí lo que no... Oye. Diablo. A nosotros nos enviaron... Rápido, rápido, algo rápido. Se filtró algo, no sé si es real. Real hasta la muerte de dos. Quiero decir algo también. No sé si es real. Real hasta qué? Real hasta la muerte de dos. Real hasta la muerte de dos es el nombre de la gira. De la gira. De la gira. Ah, no. Eso tiene que ver con el álbum. Y va para Redding de nuevo. Él no va a vender una gira sin álbum. Eso seguro no va a vender. No, que se filtraron sin querer. Esa es que sale el álbum ahora. Porque tengo entendido que era en el verano que él dijo que iba a sacar. Mira. El verano está por acabarse. Escucha. Como tú me decías de Bad Bunny, vamos a meterlo al tema. Me lo toco acá, ¿no? El mío. Ey. No. Es una... Porque aquí yo tengo a Bad Bunny. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Es una movida... Maldadosa. No, no, no. Una movida rookie o una movida veterano. ¿De quién? De Bad Bunny. Soltar un tema así. ¿Tiene video, verdad? ¿Ah? ¿Tiene video? No, es un tema y ya. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es una movida rookie o una movida veterano? Es que todo depende del tema. No sé. Depende. Cuando lo escuchemos, ahí te voy a decir. Cuando lo escuchemos, ahí te voy a decir. Cuando viene Bad Bunny, viene con... Pero... No, pa' hecho, gente. Like. No, pero déjame regañarlo rápido. Antes que... Anuel, cuando tú vayas a grabar un tema, sácalo del mundo del estudio. Graba tú y el productor. Están liqueando demasiado los temas. Entonces, Tigre, sácalo del estudio. Graba tú solo. Que pa' mí, hecho significa que va a matar a todo el mundo. A la cabeza. A los dos te dan 250 puntos. Hecho, exacto. Te dan dos. Y en Fortnite, ese 100 hacía... Bien duro. En la cabeza te brillaba. Vamos a darle play. Anuel AA, headshot, video oficial. No le voy a dar play, güey. No le dé play. Es más, te pido la reacción. Ese le dieron un headshot. Headshot. Lo pongo en Pueldo. Es lo que pasa en la película. Y de la vuelta, vamos para allá. Es Peef. Peef. Sí, güey. Sí, güey. ¡El diablo! ¿Qué fue? ¿Tú escuchaste ese? ¡Amuel! ¡El diablo! ¡Qué duro! ¡El diablo! ¡Qué duro! La gente juro que uno está mamando. Es que me gusta Anuel, mamá tú nuevo. ¿Y qué diablo es? Dos segundos de actuación. ¡Te metió! ¡Qué cabrón! ¡Te metió! Dos segundos de actuación. ¡Él va a salir en película! ¡Él grabó una película! Ya, ya, que el video puede durar media hora. Gente, tengo que hacer mucha pausa, acuérdense. Vamos a decir algo. Vamos a decir like en la pausa. Alberto with Sass and Ruz. ¡Able, able! ¡Me ve que no nazca el que tenga miedo a morir! ¡Oh, mira! ¡Este video él lo grabó hace tiempo, cabrón! ¿Te acuerdas? Ah, sí, que estás así. Pero tú escuchaste... No, no, mira lo que tiene puesto. El uniforme de Easy Money. Tú escuchaste lo que él dijo. ¡Bebé que no nazca! ¡Que no me va a morir! Lo dijo al revés. Que tenga miedo a morir, que no nazca. Sí. ¡Bebé que nazca! ¡Que no tenga miedo a morir! ¡Vamos a escuchar, vamos a escuchar! ¡Vamos a cogerlo suave! ¡Vamos a cogerlo suave! ¡No, que cancés, pero se cuide! ¡Ahí está! ¡Able, able! ¡Me ve que no nazca el que tenga miedo a morir! ¡Mai! ¡Yo estoy en guerra! ¡Me voy a casar con la carrera si te agones! ¡Ah, por qué anuelé! ¡Yo no puedo concentrar el video! ¡Me está dando el sonidito ese de para allá atrás! ¡Yo no puedo concentrar el video! ¡Hace más de ocho años! ¡No puedo concentrar el video! ¡No puedo concentrar el video! Los peines enganchados en el Amerigine Te secuestramos en el gym Y te vamos a picar como el Berín ¡Me gusta a Blanquita como Travis Scott! ¡Te viste que está mejor! ¡Apuntar en la caída! ¡Diablo, madre! ¡Cabrón! ¡Ey, a verla, Travis Scott tiene un gusto de Blanquita! ¡Sí! ¡Bey! ¡Abrón! Esto es un privilegio, cabrón Nosotros no somos merecedores de este momento ¡No! ¡No somos merecedores de este momento, cabrón! ¡Llegó el rato! ¡Gente! ¡Ya! Pero ¿y a quién es que tú le escribes a Noel? ¡Oh, mínimo! ¡Ey, a esto! ¡Ey, a esto! ¡Ey, a esto! ¡Ey, a esto! ¡Ey, a lo blanquita como Travis Scott! ¡Ey! ¡A Noel está dando puño y patada! ¡A Noel peleando! ¡Ey! ¡La única reacción es que se pausan y gutan! ¡A Noel te dando puño y patada! ¡No es normal! ¡Mmm! ¡Y mira, mira el de Guardian or the Galaxy! ¡Batita! ¡El de quién! ¡Te duele COVID! ¡Ey, a esto! ¡A мол, para el cirugano! ¡No, pero el cirujano! ¡El cuerpo se lo atreno! ¡Yo! ¡Ey, a esto! ¡Ey, a esto! ¡Brrr! ¡Ey! ¡Tenemos que pausar! ¡Tenemos que pausar! ¡Brrr! 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 Cabrón! ¡Brrr! 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 no entendiste el fue el que empezó a hacer la mierda de esa yo no puedo yo no puedo bailar porque tengo que dar pausa yo pensaba que yo iba a cocinar vamos a hacerlo rápido aquí no estamos cocinando aquí estamos brincando este es la nuez con el background blanco yo no me he muerto con corte y con palo con pines de 30 y de 100 me bajo con el acondesero y se siente la presencia de lucifer si cojones me tienes que andar en el malo en bebucha esto es más rapidez yo no soy cirujano ya lo juro que esto es diablo esto es un trato él sacó disco un trato con chim y vaina pero eso ok eso fue un trato lowkey pero este guasa caca es tumbar de la mata de ahí está grabando claro si no está grabando yo mira a mahorca aquí mismo si no pero las tetas en el pecho te las va a poner me levanto y me cuento por la pieza te meto un fulletazo en la cabeza para mí que estos cabrones van a hecho tiempo que en los pocas todos lo confiesan y no dale play tampoco un poca dale play estamos hablando mucho dale play quiero hablar y no puedo dale pausa en la cyberthroat tu no va a mostrar nadie Si alguien sabe el troll y tú quieres darle un tir, va a tener que gastar mucho. El GTI hay el rollplay. El va a matar el Minecraft. Rollplay. Quiero estudiar enfermería. Estas son las... Se pueden usar para correr y para dar recetas. Primer año de práctica en enfermería. Esto es dos añitos para arriba. Cuidado. Tengo que pasar, gente. Ese coro estaba caro. Y mira, estoy pendiente del video, gente. No soy un loco. Por lo que entiendo del video es que Batista le está pidiendo a él que busque a un tipo que le mató al hermano. En GTA. Ok, ok. Y entonces él es John Wick. No, porque él está debaratando a todas las tigres. Ya, ya. Es que, cabrón, estoy tratando de escuchar más la lírica porque nos critican por ver el video demasiado. Sí, cabrón. Uno no tiene que ser perfecto para esta gente. Pero, gente, no olviden darle like. ¿Qué pasó? Y suscríbese. Ey. Son dos veces. Headchop. 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 Real hasta la muerte, ¿viste, cabrón? No, ya. Ey, ya. Ya, bro. Que la película... ¿Qué dice ahí? No, pero cuando la música no está sonando... Es un título en inglés. No, tampoco. Oíste, los subtítulos son en inglés. Como quiera tú no me entiendes. Yo sé mi inglés que es tú. No me entiendes. O7. Esperate, eso es lo que iba a decir. Los pitas estaba cambiando. Me di cuenta el tipo ahora. Cabrón. Dios mío. Dios mío. Anuel. Anuel, no tenemos camarógrafos. Es lo que iba a decir. Yo puedo romper la placa. Cabrón, mi corazón no aguanta tanto. No te ready. Real, no te ready. Lo tengo acelerado, cabrón. Yo, lo siento, se pudiera dejar correr. Deja, hablo, brother. Pablo, tú es un palo. Espérate. Cabrón. Espérate, espérate. Oye. Oye, escuché un pointline raro. Chabrón tiene el culo bien grande como Ariana. Ariana no lo tiene, grande. Espera, espera, pero espérate. ¿Cuál Ariana? ¿No entendiste? Ah, dios. Esa barra barra en el cielo. En el cielo bajo esa barra, cabrón. ¡Esa barra está en la puñeta, cabrón! Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Fuiste, fuiste. Fuiste demasiado. Ya, ya, ya. El toro, bro. Ya, nosotros nos servimos. El canto fue adelantado. Ya, 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 ya. Nosotros nos servimos. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Se escucha la barra de nuevo? Ah, no lo puedo bajar. Ya, ya, ya. Dale. Yo me quedé. ¿Es grande? Ya. Tiene algo de reacción real. Nosotros somos tan idiotas porque esa barra tan... Es como que... Record de dislike. Esa barra está como que sencilla. No sencilla, pero... No, pero qué coño. Es dura, pero es que uno es un idiota. Nosotros somos un idiota. Oye. Diablo, no me hagas tumble el video, lo dejes mucho. Espera, pa' que escuchar tres temas si tú puedes escuchar uno de Anuel? Cabrón. No, pero que esta hijueputa. Pa' que ir pa' la galería de Italia a ver las pinturas si aquí hay un obra de arte. ¡Oh! ¡Ay! ¿De la Mona Lisa de qué? Bien rico. ¡Donald Jodavinsky! ¡Te puede cuidar! Güey, pero... La mamá que le dio Will a ese hombre era vivo. Diablo. Yo quiero que me hagan una... No, no importa, la verdad. Dale. ¡Fuera, ey! Que cuando trataron matarme, fearon los tiros. Prendimos y respondimos. En el pecho la toma, en la cara. En la cara fue que le metimos el cuerno de chivo. Unete pateando comme Alucane, tu rod en cima, como Matt Payne... mira me le van a dar mío y mira cómo él se sale de esta persona es un tema de álbum obligado porque el dios que tienen una temática y hablamos de hombre a mí no lo digo no no la de él no la típica en champú de coco la típica tenía donde todos pero se va quemado o voy a hacer un clip ahora con el flash late me vas a tirar al medio me vas a tirar al medio ¿cómo se escapó? ¿cómo se escapó de eso? ¿cómo se escapó? ¿cómo se escapó? ok, ok, ok ok, espérate, espérate tiene un reflejo más lento llámame, ahora voy a hablar la real ahí te viste como el negrito el negrito que dice que los movimientos oye ¿y te saliste del tiro? de pulboricua de pulboricua vamos a escuchar algo ahí Anuel, espérate Anuel, te no me cachas con esa ¿qué? ¡oh! es uno que tiene que ganar el gatillo tiene que estar más rápido en tres minutos hombre de posiciones disparando de 3 en 3 que duro, que duro dale espérate, espérate que no tumban el video gente todavía todavía no tenemos el beneficio el white list el que quiera darle un white list el que quiera el que quiera el que quiera tenemos que hacer mil pausas y no divido el mal, te parto por por la face ay si suele disparando de 3 en 3 tengo un palo como Moise no divido el mal, te parto por medio la face ay yo me voy a andar y yo soy su mamiler su 27 vestido de rojo yo soy su mamiler mamiler y ellos estuvieron juntos mamiler se murió pero ¿Cómo que hacemos Miller? Ya, aquí no hay repas ni por COVID, ni por más Miller Ya, hola cabrón, vi un meme Vamos a irnos fuera del tema Vi un meme, ¿cuál de estos cuatro tú cortaría? Y era Lebron, Jordan, Curry y Kobe Y uno me ha visto en los comentarios y dijo Ya Dios corta uno Oye Y no, no, no Que no se queda con ella, que Willis se casó. Qué huevo. Yo no creo que una tiradera. Me quedo pensando en la de... Me como los percos como los esquirels. Que ahora está comiéndose los percos así. Cabrón, los esquirels que ya no venden, los agrios. Cabrón, bájale las percas. Tú no te metes 10 esquirels agrios, tú no tenes nada. Ah, pues tú no amas tu lengua. Se la dio. No. No. Como el remix que hicimos, cabrón, tú no metes cabra. Le está diciendo que él no mete cabra. Oh. Pensaba que estaba hablando del remix, tú no metes cabra. No. 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 Con razón. Es que yo apuesto al amor y a la paz. Con razón Barbo dijo, oh, está bien. Yo no meto cabra. Con razón prendió velita. Más bueno y con razón prendió velita. No importa, el mío es el mío. Y voy al mío y apuesto 100 mil como dijo Farruko. Puerta esta para acá. Puerta esta para acá. Puerta esta para acá. Puerta esta para acá. Puerta que en la campaña se bañan. Ya, bro. Gente, pausa. En lo que uno da pausa, usted va dando like. ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? Puerta esta para acá. Puerta esta para acá. Puerta esta para acá. Puerta que en la champaña se bañan. Le rola la muñeca. Manejando el aca. Chori tiene el booty en grande. A ver. Cosa de like. Cosa de like. Ahora otra persona va a dar like. Ah, sí. Es dándole pausa para que los chamaquitos... Hay que son 100 mil views. Claro, cada uno tiene que coger su obra y pues a dar like. Coño. ¿Verdad es? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos pausas hemos dado? ¿Cuántos pausas hemos dado? 2500. Tiene que la 2500. Es que la... Para cada pausa que demos, eso es un receso para que den like. Claro. ¿Tiene que haya alguien que la cuente? Alguien la tiene que estar contada. Y si tú la cuentas ahí, te vamos a dar un corazoncito. Se lo dijimos tarde, entonces le tiene que dar pa' atraso. Está difícil. Nosotros vimos los dientes antes de que él los revelara. ¿Qué? No, en verdad. ¿Cómo Fisticen está vivo? No sé. Mala mía. Estamos faltando el respeto a mucha gente que ya no están. Pero ex nada más aguantó uno. ¿Quién más? Joleno aguantó uno. Ya, loco, ya. Por favor, Leandro, para ahí, para ahí, para ahí, para ahí. Ok, para ahí. Para ahí. Para ahí. Detente. Sí, sí. Sí, sí. Más tan bonito. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Tienes, sí. El que mata un dios de eso Mata cualquier cosa Eso es así contra esta casa Es verdad En verdad te voy a decir la verdad Anuel es el cantante más grande Cantando de calle latino Yo creo que no he sentido otro Más grande cantando de calle De calle full Porque el cabrón canta calle nada más ¿De qué color es tu abrigo? Rojo ¿Cómo decirle eso? No sabemos Tú sabes que se le hace difícil a artistas Que cantan maleante o calle Llegar a ese nivel Y el único cabrón que lo hace Obviamente le ha hecho temas comerciales Pero se ha quedado en su línea Porque nadie No pueden verlo así Tienen que verlo como que Que yo puedo coger de él ¿Me entiendes? Que yo puedo aprender de él O que funciona Porque cabrón Tiene que tener su color No, no Que la gente dice Ojo Anuel ha crecido más por eso Por esa es su línea ¿Me entiendes? Dámole para atrás A la barra Déjamele para atrás Déjame escuchar La Hacho Faye no aguanta un hecho No, que Faye le han dado cocotazo Bueno, depende Porque si le dan el bigote Espérate, ¿tú dijiste quién? Faye Mario Verde No, pero si le dan Luigi Si le dan en el bigote Maybe no No trapasan A los tigres en Inglaterra Mario Verde Bautizado Bueno Vamos allá Ya entendí Eso fue como una advertencia Mandarle un mensaje al Fercho Yo lo que estoy dando es Hecho No cabrón Mira lo común Que esto me hizo un detalle Y que yo nada más lo veo Porque soy un infeliz Mira las luces Maripili ganó No, Maripili si va a ser gobernador Se le ganaron más que Orlando Toda mi camisa en la gasolinera de ella Dije que Maripili puerto Ay, Dios mío Veo otra y quemo la gasolinera Dijo que no Dijo que no por amor a ti chingando Dijo que no por amor a ti chingando Yo se lo metí Se lo metí Tú sabes que sí Te enamoraste de la minita Y primero yo se lo metí Yo no menciono el nombre de ella Por respeto Yo nunca te traiciono a ti me grita no 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 eso es aparte eso es algo personal eso es lowkey behind the scene behind the scene flow road y para allá lo saben nada más ya, ¿me entiendes? mano derecha, mano izquierda normal te enamoraste de mí y cambió su acento se pareció a Miguel Cosa si es de Inglateja tiroteo, págate cien y botelleo a tu puta le oídeo yo bitch, en la sienta pon el switch en la muñeca van Cliff yo dejo el tesoro como Steve Kiffen finally rich pues Anuel, probámalo esos cuartos se lo va a quemar Anuel se retoca con este tema, cabrón porque, por ejemplo, yo que he hecho música a los tres minutos de una pista quítame esta pista de los audífonos y yo no sé qué decir ese cabrón está tirando está tirando desde ahorita está diciendo un montón de cosas ya, está cabrón está cabrón un millón en el Lamborghini y odio los ratones pero tengo un R que le puse a Mickey y a Minnie casa de Mickey y a Minnie esa te dura yo odio los ratones pero no tengo y le puse Mickey y a Minnie hecha 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 yo hubiese dicho y le pongo sin na'in porque lo mismo eso es muerto pa' ya sin na'in le pongo la 6 y la 9 aaaaaaa la 9 la 6 y la 9 coño Anuel tiene que meternos en un estudio Anuel esta fallando la OPA te lo voy a dudarte te lo voy a dudarte le pongo la 6 y la 9 oye la Aldi que Ariana grande que te pasa chico no te me lo pongo la cabrón me siento como Chimmy yo te borro el rostro llego en un carro y me voy en otro me llamo la Sissiki Santu y dice no ya quiero llegar yo no soy yo puesta pa' acá puesta esta puesta que la champa en día se va en día ese coro está 10 20 de 10 20 de 10 palo tapado super palo dan palo le dan la pausa como da'o eso si tapado el primer tema que Anuel cambia pista o estoy bloqueado dame uno perdón dame uno refrescame la mente todos brother refrescame la mente todos brother que no escucho brother refrescame la mente la cabrón la que hizo coñonchis mira mima eso cambió pista la cual lo cabrón ah no el empezó eso low key ey si huevo por que a tu huevo no no vamos a seguir vamos a seguir vamos a terminar en lo mas profundo de mi playlist la muñeca manejando en la caa chori tiene el booty bien grande como Anuel gracias a Dios ya lo que a ti te gustó es un huevo mira mira es un huevo el castillo el castillo el castillo también hay muchas hay muchas diagate de mi hay muchas pausa gente porque si no ustedes saben que pasa pausa de gas yo me lo encontré raro que tú no lo hayas dicho yo tengo que darle flip a la cámara por eso fue que me hice el vaina aquí si te das cuenta el primer tatuaje va hacia aquí no estoy tan pendiente a ti parece que sí, te sabes todos los lunares a ver, tú tienes Teddy que coja a Anuel ahí y le haga un Batista eso no fue lo que hizo Eladio, Eladio le hizo eso a Eladio le hizo yo creo que fue Bat, Bat fue Eladio pero fue este cabrón Randy Orton pero a Bunny fue real no, no, él tenía el morenito del camión él lo tenía pero no le hizo nada Bat, él estaba en el video no, es otro, otro video se lo hizo al final, al final, bien al final, así, al final el último tour del mundo ya te mire el último tour del mundo ya te mire ya, 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 ya no, pero puede ser que hay una fecha sí, 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 sí le van a hacer otra película, una secuela estoy diciendo, eso es tema de álbum si yo lo digo para algo una secuela, brodecita coño ya, es que no, tenemos que decir palabras deberemos mirar a la cámara y ya y que se acabe el video si así viene el álbum, cabrón, flow lo que la gente de verdad le gusta a mí, te voy a decir la verdad obviamente el tema es largo, boscodones no mucha gente escucha temas largos pero los cambios de pinta al coro es aditivo a mí me digan mamón como siempre pero lo soy de gratis mi gente, este tema estuvo demasiado de duro pero les tengo una primicia nosotros sabemos la fecha del álbum de Anuel dímelo para que usted, si usted quiere enterarse de cuándo va a salir el álbum suscríbesse suscríbete denle like y espere el próximo video que lo vamos a anunciar Bob ahí no, real, real, real cuando tú le das suscribir sale la fecha, rápido sí, verdad sale la fecha ahí tú la suscribir y hace como un flash y sale la fecha pero tienen que suscribirse suscríbesse y denle like denle like para que nos ayude porque obviamente no nos estamos quejando de que no cobramos las reacciones pero esto nosotros lo hacemos porque nos gusta y manden ropa lo que quieran mandar y que conste voy a quitar tres temas de mi playlist para ponerle eso normal pero por qué voy a quitar tres porque para que escuchar tres temas si puede escuchar eso si puede escuchar uno ¿para qué? quitar tres temas te puedo mencionar los tres ¿cómo va? vale este ¿o ti? ti por todas las plataformas las próximas EX gridnes two tres 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 Gracias.